Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará 3 por 0 Fincio México Bueno, ahí está Chucky Lozano, Fujifori, quien fue el otro denotador para ir el jugador Córdoba que fue el que abrió el camino al triunfo de la selección de México que lo ubica ya en esta jornada como líder en la tabla de colocación, suma 11 puntos el equipo mexicano porque Estados Unidos no pudo sumar en esta oportunidad y ahora el equipo hondureño prácticamente, o sea, Jamaica empató ahora, ¿no? Sí, solo sumó dos puntos, no tiene tres Sí, tiene dos, tenía uno Tiene dos puntos nada más, la selección de Jamaica y Honduras se queda con los tres en el séptimo lugar prácticamente muy lejos de una zona de clasificación Por mucho que nos quieran meter, que el partido contra Jamaica nos puede servir un triunfo para levantar el porcentaje de puntos, yo no lo miro por dónde futbolísticamente el equipo hondureño pueda conseguir el triunfo ante la selección de Jamaica porque no mostramos más que puras improvisaciones, más desorden futbolístico del equipo hondureño con un técnico que no sabe lo que hace que ni siquiera tiene una idea de cómo manejar un equipo de fútbol dos años y medio, casi los tres ya, de este señor Fabián Coito y no pudo tener un equipo base, un equipo titular no pudo repetir una alineación de un partido a otro incluso ni siquiera los cambios posicionales los hace en base a la lógica en base al rendimiento individual de un jugador cuando habíamos visto a Kevin Álvarez de lateral por la izquierda yo primero lo veo cuando habíamos aguantado un jugador como Carlos Pineda 90 minutos sin aparecer en el juego como Marcelo Pereira que es un defensa central que lo tira a jugar de lateral por la izquierda tres defensas, tres defensas cerró con una línea de, después ya entró Naja para complementar una línea de cuatro cuando estaba con línea de tres los tres defensas eran perfil derecho increíble Daniel Maldonado y Kevin Álvarez es increíble, yo no sé qué hace Arnold Cruz como asistente qué hace Falero como asistente ante las decisiones de este señor o qué es lo que trabajan, qué es lo que entrenan en los pocos espacios que tiene si es que entrena este señor para hacer de este grupo de jugadores un equipo de fútbol esto nada más es una recogida y pongamos once y quitamos cinco y ponemos otros cinco mejor hubieras vestido a Motagua o a Olimpia o a la España o a Maratón y le hubieras puesto el uniforme de la elección están más conjuntados es increíble yo todavía no había visto en los últimos 15 años una selección tan mal dirigida pero tan mal dirigida como esta fíjate que parece que parece que fuera como un boicot del propio técnico a la propia selección nacional no, es ignorancia de su trabajo él vino a aprender y no está aprendiendo nada pero es que son cosas elementales fundamentales en el fútbol hay cosas que son de primaria que él se ha equivocado rotundamente o sea y después de las bañadas que le dieron yo por ejemplo le pregunté a Jorge Salomón ¿qué hablaron ustedes con el técnico para que no vuelva a cometer los mismos errores? y sigue y sigue con los mismos errores o hay que hacerle un examen psicológico a Fabián Coito porque o sea es increíble es increíble las decisiones que ha tomado y el error no de parte de la federación ratificarlo en un momento como este y ahora votarlo para mí ya no tiene ninguna razón se lo digo a Inscrimento votarlo en este momento o al finalizar contra Jamaica no tiene ninguna razón ya estamos lejos para noviembre lejos ya no tiene que estar él ¿cuál es la proyección de la federación de fútbol? el plan no mil veintiséis sí pero si no podés si no podés tomar una carga a media cuadra ¿por qué lo vas a llevar a que te recorra un kilómetro? eso es dos mil veintiséis porque para eso cuando a mí me hablan y lo apunté aquí lo apunté hay que creer en el proceso ¿qué proceso? pregunto yo palabras del propio presidente de la federación hay que creer y aquí lo tengo entrecomillado hay que creer ¿qué proceso? lo que está haciendo este señor es dejando un grupo de perdedores de perdedores ¿desde cuándo le anotamos un gol? ¿desde el partido con Canadá? el que ya nos asusta ¿desde cuándo no hacemos un gol? el que sos inocente en el ataque ya no asustan a nadie y todo el tiempo genera fútbol que se nos juega que este sí que este tiene pocos minutos que trabajamos que intentamos que no tenemos que no es obligación nuestra oígame ¿entonces qué? que nos digan la verdad a qué se está jugando en esta de la iluminatoria porque yo pregunto ¿cuál es el proceso? para creer en él cuando hablas de procesos que tenés una meta alcanzar pero así como vamos no tenemos esta es la peor selección en los últimos 15 años tanto como jugadores como preparados por un supuesto entrenador de fútbol esta selección me recuerda aquella selección rumbo a Estados Unidos 94 que quedamos de último en la que va cuadrangular porque las últimas eliminatorias por lo menos Honduras que no ha clasificado pero ha sido competitiva hasta el final ha luchado pero esta selección el miércoles quedamos de último y es mi cabeza Marni les adelanto el miércoles quedamos de último ¿qué decisión tomaría en este momento le darías la dirección técnica Arnold Cruz para este partido contra Jamaica? cualquiera pero ya cualquiera a dos días no para clasificar no tenemos equipo para clasificar todo el tiempo se perdió no hubo preparación y cualquier entrenador que venga en plena competencia teniendo tres días cuatro días antes de una ventana de competencia no te va a armar un equipo de fútbol si te lo va a armar no no tiene que ser un mago tiene que ser un mago pero algo cambiaría yo creo que algo cambiaría de lo que está haciendo por lo menos no te tomaría decisiones tan pero tan torpes como las que comete Fabián pero igual ya olvidémonos de Qatar olvidémonos señores con un técnico tiene que haber un milagro extraordinario con un técnico capacitado si vinculas dos triunfos puedes meterte a la pelea todavía si ligas dos triunfos siempre y cuando esté un técnico de verdad capacitado ¿a quién le vas a ganar? no puedes ir a ganarle a Costa Rica ya si no pudiste ir aquí en casa bueno pero con un técnico malo no pudiste en casa con un mal técnico Costa Rica está más encumbrado que antes porque hoy ya está metido en la lucha de la clasificación bueno ¿a qué nos queda ahora? ¿terminar eso? ¿qué nos queda? cambiar técnico poner los jugadores que tenés que poner y vos caerás a sacar triunfos al estadio afuera es lo que queda todavía matemáticamente no estamos eliminados que estamos cuesta arriba sí estamos lejos sí que se complique el panorama sí tenemos que atravesar los resultados de cuatro selecciones que están por encima de un duelo para aspirar al repechaje tenés que ganarle los duelos directos a Canadá tenés que ganarle acá allá le empataste tenés que irle a ganar a Costa Rica allá porque aquí le empataste tenés que de repente ganarle la serie a Panamá que es la que está más embalada en este momento está en alza eso es bla bla pero sí yo sé eso es bla bla es teoría es teoría la práctica la práctica Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros sí pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará y que ese gran día nos recompensará Gracias.